Si quieres cambiar la imagen de tu pared de siding, te muestro lo sencillo que es. Solo necesitas pintura acrílica, cinta adhesiva y una brocha. Usaré un tono claro y otro oscuro para darle un estilo moderno. Primero cubro toda la pared usando la pintura gris. Coloco la cinta adhesiva alrededor de las tablillas que se pintarán con el color oscuro. Aplico la pintura con cuidado. Así de versátil es el fibrocemento. ¡Gracias!